Ahí están bonitas esas... Están tristecitas, ¿eh? Venga, te llamo a la carpondería, ¿eh? Me sale en la casa. ¿Vamos a la carpondería a sacar? Pues te chingamos. Pues en ella se revoluce, súper fácil. ¿Y cómo es esa facililla? Cuando está seco. ¿Y ahí hay una seca o ya? ¿Acaí no? Desde este año no hay, que están acabando los zonos. No sé si te dan viables. Podríamos que le envía, cuando hablamos con Juan y le envía... ¿A Agostar? ¿A Agostar? Sí, sí, bueno. ¿Qué tiene que hacer? Dele nomás. Acabamos una sección a Agostar para hacer hirvielos. Yo he recolectado hirvielos, pero no he hecho igual. Tengo de maitrener, de bordo, de... Tengo el arte armativo. Me he dedicado a reconectar. ¿Qué es? Señora Alicia... ¿Qué pasa? Queda poco. No hay mucha posibilidad. Le falta un palito. Vamos a buscar un palito. Tenía semillas grandes de velleto. ¿ understands? autistic 1957 20 21